Música Descubre una nueva forma de Capturar tus pedidos Ahorrar tiempo Y administrar tu negocio Bienvenida a la era digital con la web Fulleret Querida Fulleret Ahora ya puedes capturar tu pedido en línea Solo sigue estos sencillos pasos Entra en Google y escribe webfulleret.fuller.com.mx En la pantalla de inicio Regístrate solo si ya eres Fulleret Da clic en el botón Regístrate aquí Si no sabes cuál es tu número de Fulleret Aquí te decimos cómo encontrarlo Revisa en tu factura como lo estás viendo en pantalla Recuerda solo agregar los primeros números antes del guión Es indispensable que llenes todos los campos En especial tu número de celular Ya que te llegará un código para finalizar el registro Una vez listo Una vez listo da clic en registrarse Y acepta el aviso de privacidad Revisa en tu celular que te haya llegado un código de confirmación Si no recibes el SMS con el código en un minuto Revisa que tu celular sea correcto Si te equivocaste y quieres modificar el número telefónico Da clic aquí Ingresa en el recuadro el número que recibiste en tu celular Y ahora da clic en finalizar Si te gustaría recibir información de Fuller cada campaña Da clic en Sí, Enviar WhatsApp Y ahora da clic en Aceptar Recibirás un SMS en tu celular Y deberás seguir las instrucciones como se muestran en pantalla Envía el mensaje y guarda el número telefónico en tus contactos Es muy importante hacer esto Y listo Te has registrado en la web Fulleret Ahora podrás iniciar sesión Ingresa tu número de Fulleret Y contraseña para empezar a disfrutar de todos los beneficios de la web Fulleret Esta es la pantalla de inicio de tu web Fulleret En la parte superior encontrarás tu nombre La campaña en curso Y el tiempo restante que tienes para enviar tu pedido de esta campaña También podrás visualizar tu carrito con el monto actual de tu pedido Da clic aquí para capturar tu pedido Ojea el folleto y selecciona tus productos favoritos Con las flechas podrás avanzar o retroceder de página Del lado derecho podrás ver todos los productos de cada página Con el signo de más puedes aumentar el número de artículos Y con el de menos disminuirlos Si deseas eliminar un producto Este deberá estar en cero como se muestra en pantalla Este recuadro indica que ya se agregó el artículo a tu lista Aquí podrás ver el número de artículos en tu pedido Y aquí podrás ver el total de tu pedido sin IVA Da clic en este botón para ver el resumen de tu pedido Para ordenar productos de la hoja de pedido Ofertas me gusta Outlet digital Venta anticipada Maxi Combo Pedido sugerido O seleccionar tu premio de puntos Fuller Da clic en por artículo Escribe la clave del artículo en este espacio Al terminar da clic en Validar pedido Aquí verás tus ofertas aplicadas Da clic en Enviar pedido Atención Una vez que envíes tu pedido No podrás hacer cambios Si todo está bien Da clic en Sí enviar Listo Felicidades Ya aprendiste a capturar tu pedido Por la web Fulleret Otro beneficio de la web Fulleret Es que aquí podrás ver y modificar tus datos personales Da clic en Datos personales Verifica que tus datos sean correctos Si cambiaste de número telefónico o dirección Aquí podrás modificarlos Recuerda que tener tu información actualizada Es muy importante para darte un mejor servicio Para aplicar los cambios No olvides dar clic en el botón Modificar Bien hecho Ya aprendiste a modificar tus datos Si olvidaste tu contraseña y Fulleret te envió una nueva a través de un SMS Aquí puedes cambiarla por la que tú quieras Solo da clic en el cambio de contraseña Actualízala Da clic en Modificar Y después en Sí cambiar contraseña Y listo Tu contraseña estará actualizada Anázala en un lugar seguro Otro beneficio es que podrás administrar tu negocio Da clic en Historial de pedidos Aquí podrás ver los cuatro estatus de tu pedido Finalizado Cuando ya fue enviado Facturado Días después de que cerró la campaña Cancelado por tu coordinadora Caducado No fue ingresado a tiempo Porque se terminó la campaña También podrás visualizar tus puntos Fuller de este pedido Da clic aquí para ver el detalle de cada pedido No olvides cerrar tu sesión Ahora que ya conoces todos los beneficios que tiene la web Fulleret Utilízala Y digitalízate con Fuller Y digitalízate con Fulleret